¿Un idol de K-Pop fue herido en un accidente de autos? Park Shin Hye y Soji Soup juntos? ¿Una idol de K-Pop gay? Entérate de cómo una integrante de un famoso grupo femenino confirmó su apoyo a la comunidad gay y además anunció que su nuevo trabajo independiente será una muestra de lo que ella es realmente. Estas y otras noticias en este video. Pero antes de iniciar, no olvides suscribirte al canal picándole el botón de suscribirse y activar las notificaciones en la campanita que está junto para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. El remake coreano de la famosa serie estadounidense Sweets ha iniciado con el pie derecho sus transmisiones. La versión coreana fue revelada en Corea el mismo día que en Estados Unidos se transmitió el episodio final de la séptima temporada. La serie es protagonizada por el actor Park Hyun-sik y Jang Dong-gung. Sweets se transmite los días miércoles por la noche en horario de Corea del Sur. BTS está cada vez más dentro de la industria musical mundial. Después de anunciar su nominación para Top Social Artist en los Billboard Music Awards de 2018, se anunció que BTS está nominado también para los Radio Disney Music Awards en su edición de 2018. Solo que a diferencia de los Billboard en esta premiación, BTS está nominado por primera vez y no en una categoría, sino en cuatro, incluyendo Mejor Duo o Grupo, Canción que te hace sonreír con G&A, Mejor Canción para Bailar con el remix de Mic Drop junto a Steve Aoki, y ARMY, el fandom del grupo, está nominado a Fire's Fan. El grupo competirá con grandes cantantes de fama mundial como Meghan Trainor, Justin Bieber, Selena Gomez, Shawn Mendes, Imagine Dragon y Marron Fight. Las votaciones iniciaron ya desde el día 27 de abril y terminarán hasta el día 3 de junio, ya que los premios son el día 23 de junio. Las votaciones son desde la página web de los Radio Disney Music Awards y en la descripción te voy a dejar el link para que vayas a votar. En los últimos días, Super Junior se ha vuelto tendencia y han demostrado por qué siguen siendo de los grandes pilares del K-Pop. Con el lanzamiento de su tema Lo Siento, Super Junior ha demostrado que son un grupo que no pretenden quedarse en el mismo sitio y por eso llevan su música a otro nivel. Recientemente, el grupo inició con su gira de conciertos por Latinoamérica pasando por Argentina, Chile y México. Super Junior regresa a los escenarios emocionando cada vez más a sus fans latinos. Mientras se encontraban en sus conciertos entre Chile y Argentina, Billboard informó que Super Junior se había convertido en el primer grupo de K-Pop en colocar una de sus canciones en el chart de Latin Songs de Billboard. Asimismo, el álbum replay del grupo se colocó en el número 2 del Top Álbumes Mundiales. En una entrevista durante sus promociones por México, los integrantes de Super Junior revelaron que su canción Lo Siento fue inspirada por el amor que Latinoamérica le ha dado a todos los integrantes. Por otro lado, el grupo JBJ anunció que después de terminar su contrato ellos se separarán, por lo cual la agencia declaró que todas las redes sociales, canales y el fan café del grupo serán dejados tal y como están. No se desactivarán, pero tampoco serán utilizados. JBJ surgió como un proyecto que los fans de la segunda temporada de Produce 101 Saison 2 crearon y después de 7 meses de promociones el contrato del grupo terminó, por lo cual para despedirse de los fans el grupo lanzó un álbum de lujo. La famosa integrante de un grupo de chicas se declaró a favor de la comunidad LGBT. Además, dijo que su música busca defender todo tipo de amor incluyendo el de esta comunidad. La integrante del grupo FX Ember recientemente ofreció una entrevista con el columnista estrella del K-Pop en Billboard. La entrevista fue buscada por Ember para dar a conocer su nuevo trabajo independiente titulado Row Row, que es su nuevo mixtape producido por ella misma. En la entrevista varias veces mencionó que ella busca a través de su música mostrarse tal cual es y no hacer lo que los demás quieren que sea. Todo su mixtape es un himno al amor, pero su tema más asombroso y de apoyo a la comunidad gay es Lifeline, el cual es protagonizado por dos hombres. Cuando el entrevistador le preguntó si ella apoyaba a la comunidad LGBT, Ember sin dudarlo respondió que sí, siendo así la primera y única idol de K-Pop de gran alcance y fama que se declara abiertamente en apoyo a la comunidad LGBT, lo que significa una gran puerta sobre el respeto al amor en Corea del Sur. Ember ha sido duramente criticada en Corea en diversas ocasiones y tras esta entrevista, los internautas no dudaron en criticar su apariencia y sus palabras. Mientras tanto, el columnista de Billboard felicitó a Ember y reconoció su gran sinceridad. El día 28 de abril se informó que el cantante y modelo Kang Nam junto a su staff estuvieron involucrados en un accidente de autos donde cinco automóviles colisionaron. El idol y su estilista fueron quienes más daño recibieron según los informes de la agencia y los policías. Se desconoce las responsabilidades del accidente, pero la primer versión que se dio a conocer por la policía fue que el automóvil que iba delante de Kang Nam fue el que causó el accidente. La agencia informó también que el idol y todo su staff estaban siendo trasladados al hospital para su recuperación. El grupo Unity notificó que tras el fallecimiento del CIO de DS Entertainment el día 28 de abril, el grupo cancelaría todas las promociones y actividades que tuviera. Esto para guardar el luto por la muerte del CIO y fundador de la agencia. Esta semana se transmitió el capítulo del programa Little House in the Forest donde participa la actriz Park Shin Hye y el actor Soji Soup. Juntos en la isla Jeju en medio de la naturaleza y con muy poco contacto con el resto de personas, ambos actores tenían que desarrollar una serie de actividades. Desde cocinar sus platillos más reconfortantes, recolectar su comida, pero el reto más fuerte llegó cuando a ambos se les notificó que se tenían que despedir de sus teléfonos, siendo Park Shin Hye la que más sufrió este reto. Por último, el día 27 de abril fue un día histórico dentro de la historia de la península de Corea y para la humanidad, pues luego de varias décadas en las que Corea del Norte y Corea del Sur se encontraban en constante tensión y amenazas de guerra el día 27 de abril de 2018 con motivo de la cumbre de las Coreas, ambas repúblicas acordaron un tratado de paz que pondría fin definitivo a la guerra y buscarán la unificación de las dos Coreas, un hecho sin precedentes para el mundo. En redes sociales se compartieron fotos y videos en las que el mandatario norcoreano cruzó por primera vez la frontera con Corea del Sur e ingresó al país vecino y el mandatario surcoreano también cruzó la frontera para entrar a Corea del Norte. Y pues bueno chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Estas fueron algunas de las noticias más sonadas durante esta semana. Ya estamos a una semana para que yo pueda conocerlos a todos ustedes. Recuerden que voy a estar en el Jeff Fest en el stand de From Sokoto, Tokyo el día 5 de mayo a partir de las 12 y media del día en la planta baja ustedes van a poder buscar el stand de From Sokoto, Tokyo va a estar marcado con el número 21 en frente de la entrada y por ahí me van a buscar, me van a ver y pues ya nos vamos a tomar fotos, va a haber sorteos, va a haber muchas, muchas sorpresas. Todo esto va a ser en la Expo Reforma en la Ciudad de México. Y pues nada, no olviden suscribirse, compartir el video, darle like, activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. Por acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links para que vayan y me sigan. Y les recuerdo que tengo un canal de vlogs de viajes donde subo vlogs de viajes en la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y chequen todos los videos que subo por ahí. Y si tú eres fan de BTS, también tengo un canal solo con noticias de BTS que se llama Dashirunrun. Y pues nada, recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.